Consideran que necesitan ayuda para atender la demanda. La Sanidad de la Policía Nacional de Trujillo abrió sus puertas a una caravana de salud itinerante para una campaña dirigida a las familias de los efectivos policiales. La intención es fortalecer las especialidades que carece la institución y medir el impacto de la actividad para futuros proyectos. Por supuesto, eso es una gran ayuda porque de ahí vamos a sacar conclusiones, qué especialidades son las que más necesitamos para poder solicitar y hacer las gestiones respectivas para que puedan también brindarse de acuerdo a las necesidades. Sí, sirve como estudio, ¿no? Sirve como un estudio también de la sanidad. Efectivamente, efectivamente. Actualmente tenemos pocas especialidades. La sanidad cuenta habitualmente con ocho especialidades. Las limitaciones son muchas, pero se esfuerzan para cubrir la demanda. En esta ocasión, toda la familia policial tiene la oportunidad de atenderse en cerca de 20 especialidades. Esto ya año tras año se viene realizando y viene de una orden ya superior que se da cumplimiento. ¿Cuántas personas se espera atender? ¿En cuánto tiempo también tiene la actividad? Bueno, la atención diaria está prevista para unas 200 o 300 personas, ¿no? Y bueno, eso es más o menos un aproximado lo que... La campaña se programó desde el 19 al 23 de mayo. La sanidad espera que después de la actividad se pueda implementar más especialidades en beneficio de la familia policial.